Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Queme entonces mi guitarra Pero que crezca ya El único propietario de mis canciones Es el pueblo que me da cada día mi canción Los luchadores Con ese espíritu de libertad Ese espíritu de angustia Ese espíritu de combate por un mundo mejor Tiene que estar pendiente de una fecha Como hoy por ser el ejercicio De ese compañero que fue la luz Que con su trinidad y con su canto Erruñó no solamente a las naciones del mundo Sino que erruñó a todos los latinoamericanos Y sudamericanos En un gran concepto de amor De unidad y de esperanza Eso me dijo un viejito El otro día en un baile Esencialista Para nosotros El hombre La mujer El niño El anciano Es el ser maravilloso Que padrió la naturaleza La canción de Alí Primera Es el pleno vuelo De los sueños En Latinoamérica Y cuidado si no en este mundo Alí Primera dijo que la canción Debe ser y es Esencialmente el colectivo Vamos a cantar del colectivo Dale, dale, dale Dale duro con el pie Dale, dale, que dale Que se caiga de una vez El amigo César Albornoz Nos hizo una invitación Para celebrar un homenaje Al camarada Al amigo Alí Primera Y como lo decía él Que los seres no se van Solo cambian de paisaje Homenajeamos la vida En este momento En que tenemos que ser Antiimperialistas Inevitablemente Antiimperialistas Los obreros de América Latina Te dicen Grito Go, ho Yankee Go, ho De aquí y de toda parte Fuera Levanta en tus manos La bandera De la revolución América Latina Obrera Y grite con fuerza Yankee, go, ho Rabia y ternura Siguen estimulando Nuestras ganas de combatir Nuestra alma Se mantiene encendida En ardiente Llamarada Por la humana humanidad Así que jamás Quemaremos tu guitarra Pues la alzamos como bandera En senda de justicia y amor Ya no somos un muchacho Corriendo Tras la esperanza Que se nos va Ahora La volanteamos En gigante papagayo Alzando vuelo Hasta tomar el cielo Por asalto Dime entonces tú Panita ¿Ha servido tu canción? En los tiempos de Bolívar Se tiene una gran visión De que íbamos para arriba Como una gran nación Como una continente Como una gran revolución Cuando se sueña con un mundo posible Y se cree en él férreamente Se busca la canción de Ali I Donde se le celebre la canción Ali Ese homenaje La vida por la vida De Ali Siempre nosotros vamos a estar ahí Sin sombrándolo En el postillar Que nos toca el tambor Es por la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!